Yo soy Octavio y ella es Marta, mi esposa, y hemos venido a Burgos con nuestra cultura gastronómica que tenemos y nuestro producto, que principalmente es la gamba y el arroz a banda, que son platos muy emblemáticos de nuestra ciudad. Y lo hemos juntado con el postre que se ha hecho aquí en Burgos, que ha sido un brownie de harina de grillos, que es una novedad, que posiblemente sea algo espectacular por su sabor y por su textura. Lo principal en la gamba es que sea una gamba muy fresca y para conservarla fresca tiene que salir recién salgada del barco, ponerle mucho hielo y hervirla rápidamente, si es posible, con agua de mar. Y si no, haces un agua con un punto de sal que se le asemeje lo máximo al agua de mar. Una vez que tenemos el agua hirviendo, muy hirviendo, cogemos la gamba y la introducimos poco a poco y le damos 3-4 minutos. Cuando los anillos de la gamba, es decir, estos aritos que parece, nos van haciendo blancos, entonces la gamba ya está, la tenemos que sacar, tenemos un agua aparte fría con hielo, muy fría, para cortarle la cocción y para que la carne se endurezca, hace un contraste que hace ¡clac! Ese crujido que da es la que nos va a llevar luego cuando la llevamos en boca, esa textura tan especial y el coral lo vamos a conservar alrededor de la cabeza. Cuando le quitamos la cabeza vamos a tener ese coral que al comerla y absorber vamos a tomarnos el Mediterráneo. Y bueno, Marta ahora os va a hablar un poco del arroz. Bueno, pues mi nombre es Marta y hemos venido aquí a Burgo a traer la Roza Banda, que es el plato emblemático nuestro de allí de Edenia. Hemos traído el caldo hecho también de allí nuestro y hemos hecho el procedimiento. Hemos sofrito la sepia, una sepia que también la hemos traído de allí. Hemos expuesto todos los ingredientes, hemos puesto el caldo y hemos hecho un arroz muy rico. ¿Y le has puesto alma? Alma, alma. Sobre todo alma y cariño. La cocina que no tiene alma, no tiene nada. Alma, pasión y amor, como el que tengo yo por ti. Ha, 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 ha.